Bueno, inmediatamente 4, 5 y 6 de septiembre, las Jornadas de Economía Azul. Esto es un tema muy, muy importante para toda la región Patagonia, para todas las provincias que tienen litoral marítimo, y esto pega especialmente en toda nuestra región Patagonia, porque nuestro país, desde siempre, en toda nuestra historia, hemos vivido pensando el territorio como el lugar que pisamos, y con muy poca influencia en nuestra realidad como Producto Bruto Interno del mar. Entonces hay que darle un giro a esa mirada y hacer que el mar, que es tan bonito, además de ser bonito, tenga que ser un factor de desarrollo y de calidad de vida. Teniendo en cuenta la sustentabilidad, los aspectos ambientales, los aspectos económicos, los aspectos sociales a largo plazo. Y nuestro país no puede insertarse en el mundo si, por ejemplo, no tiene capacidad para transportar en forma eficiente y económica sus productos. Sabemos que a todos los exportadores argentinos les resulta extremadamente caro el viaje hacia los lugares de destino, pero mucho más caro es la logística interna, desde el transporte carretero, los puertos, la estiva y todas estas cuestiones que hacen más caro el transporte y la logística nacional que la que ocurre afuera, a pesar de que no tenemos marina mercante propia. Entonces esta es una realidad muy importante, una variable que a nivel nacional y con el grito y el reclamo de todo el sector privado productivo hay que poner a discutir.